El hotel va a ir encantado, por favor. Vaya un poco más rápido, por favor. Vaya un poco más rápido, por favor. Vaya un poco más rápido, por favor. ¡No me quiero morir! ¡No! Al Hotel Imperial, por favor. ¡Rápido! Apúrese, por favor, señor. ¡Pero más rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!